Hola a todos, sábado 24 de noviembre de 2018. Creo que ha llegado la hora un poquito de contarles de mí, porque me parece justo, me parece sano, que les cuente un poquito de mi historia, para saber quién soy yo, porque es muy importante cuando uno escucha un discurso, unas palabras de alguien, es decir, ¿desde dónde viene? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser humano que hay detrás de esas palabras, de ese discurso? Así que voy a hablar en un tono tranquilo, sin apuro, así que el que esté apurado, le invito a dejar de ver este video, porque este va a ser un video para hablar tranquilo un poquito de mi historia. ¿Está bien? Yo soy montevideano, nací en Montevideo, nací en El Cordón, vivo en la misma área donde nací, estuve un par de años viviendo allá por el barrio de los judíos, cerca de la iglesia de San Pancracio, a una cuadra de la iglesia de San Pancracio, solamente fue la única etapa importante que estuve fuera de esta área, y bueno, volví aquí a esta zona del Cordón Sur. Yo soy producto de la clásica familia de clase media uruguaya, educación pública, escuela Artigas, liceo Zorrilla, terminé el liceo en el IABA, todo por la zona. Estudié música, siempre me interesó el arte, me sigue interesando el arte, si tuviera más tiempo sería un gran consumidor de arte de todo tipo, siempre me interesó el deporte, no tengo tiempo para realizar deporte, hace tiempo, y eso se nota en mi cuerpo, se ve y además lo siento, lamentablemente. Y como les digo, he sido inquieto en interesarme la computación, en un momento iba a ser ingeniero de sistemas, me interesaba la computación por dentro, pero bueno, al final nada que ver, terminé el secundario, y me fui a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que era lo único que me interesaba. Estuve muy poco tiempo, me pareció insoportable, cuando se daban las clases, mucha gente lo recuerda, en la iglesia, ahí a metros del gaucho, en una iglesia, se daban clases de Ciencias de la Comunicación, me parecía absolutamente teórico, y yo ya había hecho toda mi educación teórica, ya quería algo práctico, y eso era lo único que a mí me interesaba, así que me fui, no me acuerdo de los años, nací en el 76, soy del 22 de agosto del 76, nací un domingo a eso de las 5 de la tarde, y empecé a trabajar, empecé a hacer mis primeros pesos, vendiendo, soy un buscador, de hecho mucha gente me recuerda por el programa Buscadores, si estuve ahí en el staff de la mesa de buscadores, siempre fui un busca, siempre fui un buscador, y ahí empecé a laburar, como les digo, 17, 18 años, 17 años empezando a vender, siempre vendí diferentes cosas, usando mis herramientas, siempre uno usa las herramientas que uno tiene, y me tocó la crisis del 2002, durísima, la crisis del 82, por supuesto que también me tocó, era muy chico, y la sufrió todo el país, y la sufrió mi familia, pero por supuesto la que viví más, al haber nacido en el 76, la que viví más claramente fue el 2002, eso no me lo voy a olvidar nunca, yo creo que muchísima gente no se lo va a olvidar nunca, porque eso te queda grabado en la psiquis, te queda grabado yo creo, en la corteza de nuestro cerebro, y también recuerdo con dolor, como nos moríamos por dentro, calladitos en nuestras casas, y nadie decía nada, de hecho si ustedes buscan, crisis del 2002, las imágenes en general salen todas de Uruguay, perdón, quise decir lo contrario, salen todas de Argentina, y de Uruguay casi no hay material, y no hay material porque los uruguayos nos hemos acostumbrado a eso, a morir en silencio dentro de nuestras casas, no quejarnos, si no somos del PIT-CNT, no somos de un gremio público, que sale a pelear por su plata, por su salario, es muy difícil ver a gente en la calle, dificilísimo, y los que salen son rara avis, son gente extraña, y no termina siendo apoyada por otro, por el conjunto de la sociedad, por lo tanto termina solo, te terminas aburriendo, directamente no vas a la calle, porque sabes que la gente no apoya, entonces, me acuerdo perfecto, como les digo, el dolor que había dentro de las familias, no se los tengo que contar, muchos de ustedes lo vivieron, el sentimiento de que estábamos al fondo del tarro, y que no íbamos a salir más, y la frase era, que el último apague la luz, ¿no? Bueno, salimos de esa, y realmente vino lo que yo considero que ha sido lo peor, que es el Frente Amplio, lo peor a todos, a todo nivel, no solamente a nivel económico, no solamente el triplicar la deuda pública, no solamente la entrega a las corporaciones de forma permanente, no solamente la entrega al privado de forma permanente, sino la destrucción de los valores, la destrucción de la moral, la destrucción de la ética, la corrupción como una forma de ser. Y llegamos en pocos años a esto, que vivimos hoy en el 2018, el sentir que a nuestro país le quedaba muy poco tiempo, yo estoy convencido de eso, que nos queda muy poco tiempo del país que nosotros soñamos, de poder dar la vuelta atrás y con trabajo y esfuerzo, volver a levantar el Uruguay. Yo creo que queda poco tiempo, para poder dar la vuelta atrás. Yo creo que otro gobierno más del Frente Amplio, sería el acabose, sería, yo siento que sería imposible el vuelta atrás, por el nivel de, 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 de pudrición que hay en la sociedad, a todo nivel, de descomposición moral, ética, hay una descomposición total. Este, bueno, como les decía, trabajando, vendiendo, haciendo un manguito, pude levantar lo que tengo, pude comprarme un autito, un Suzuki Alto, después me compré otro Suzuki Alto, y después me compré un Fit, que es lo que tengo hoy, lo compré en el año 2014, me pude comprar mi casa, trabajé como un enfermo, tanto trabajé que yo descuidé, digamos, mi, mi vida personal, o sea, yo no quería ser pobre, yo no quería que me regalara nada, yo no quería ser empleado público, yo quería salir adelante por las mías, en este país que es durísimo, quizás el peor país para emprender de Latinoamérica, por lo menos de los países, por lo menos de los países democráticos, compré mi casa, como les digo, y eso me dio libertad, una libertad que no la cambio por nada, porque el tener lo tuyo te da la libertad, por eso, porque yo pude probar lo que es la libertad, quiero que todos tengan libertad, porque te cambia la vida, desde que yo tuve mi, mi techo, desde que tengo mi techo, será feo, será bueno, será malo, será lindo, no importa, pero tengo mi techo, tengo mis cosas, aprendí lo que es la libertad, aprendí que no le tengo que, no me tengo que agachar ante nadie, no le tengo que besar los pies a nadie, de hecho nunca lo hice, pero mucho menos después, entonces, a mí no me compras, y es difícil tratar con alguien a quien no podés comprar, porque estamos en una sociedad donde todo se compra, donde todos se venden, somos muy pocos, yo he conocido en mi vida muy pocos, y piensen a su alrededor, quien por plata no cambia el voto, no te defiende a cualquiera, por guita, que es lo que estamos viviendo, estamos viviendo en un país ateo, fuertemente ateo, alejado de valores cristianos, eso es otro tema, o sea, no me voy a meter mucho en la cuestión de la cristiandad, porque sé que hay muchos que les duele, les molesta, está bien, pero yo como cristiano, eso es lo que veo, veo un país alejado de valores cristianos, y cuando vos te alejás de todos los valores cristianos, todos los valores de cualquier religión, de la que quieras, pero no tenés una pata que te apoye a esa mesa, una pata de religiosidad, de un más allá, entonces sos materia, y la materia pone en el centro el dinero, tarde o temprano la pone en el centro el dinero, y el dinero termina marcando tu vida, siempre fui una persona muy preocupada, porque todos puedan vivir bien, a mí no me interesa una sociedad donde unos pocos disfruten, no, siempre me importó el otro, siempre me importó que el otro crezca, que el otro se desarrolle, que el otro sea libre, que el otro sea feliz, todos sean felices, y para ello la libertad es clave, encontrar, claro, el camino intermedio, es muy difícil, porque si vos te pasás, como quieren los liberales, los liberales abtransa, y que todo esté en manos de, don dinero, y de las corporaciones, y de las empresas, y nadie controla, primero, los pobres van a ser cada vez más pobres, porque los ricos van a ser cada vez más ricos, y es lo que está pasando hoy, en Uruguay, entonces, yo creo, que el Estado debe ser, amortiguar las diferencias, sí, sí, además otra cosa, ese es el ejemplo, no hay ejemplo en el mundo, que me demuestre, que hay sociedades felices, que hay sociedades satisfechas, y que la inmensa mayoría vive bien, en sociedades absolutamente liberales, donde uno debe dejar a las empresas, y que el capitalismo se mueva libremente, por oferta y demanda, no, no existe, los que quieren eso, son los que quieren que les, disfrutar de lo que tienen, y que no les saquen nada, bueno, el problema es que si no hay un control, sobre la riqueza, si los ricos van a ser cada vez más ricos, los pobres cada vez van a ser más pobres, tiene que haber cierta amortiguación, para poder lograr una sociedad, donde todos se puedan desarrollar, ahora el tema es, tampoco pasarse para el otro lado, tampoco ser, yo no sé ya hoy si llamar izquierda y derecha, pero bueno, vamos a utilizar los parámetros regulares, los parámetros normales, tampoco ser la izquierda, y menos que menos la izquierda latinoamericana, populista, Cuba, Venezuela, tener esos ejemplos, pero ya no tenemos que ir tan lejos, acá mismo frente a amplio, en Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, esta izquierda tampoco nos va a llevar, yo no quiero que me roben las empresas, ni tampoco quiero que me roben desde el Estado, quiero un camino del medio, quiero la ancha avenida del medio, es muy difícil, porque es muy fácil correrse para los extremos, ir por los extremos es fácil, lo difícil es caminar sobre ese hilo, hacer equilibrio en ese hilo, caminando sobre ese hilo, que es la libertad económica, el desarrollo, dejar que las personas se desarrollen, pero al mismo tiempo amortiguar las grandes fortunas, para que les llegue algo, y facilitar a que el de abajo pueda también crecer, tener lo suyo, tener sus derechos, tener sus bienes materiales, porque sin una base material no tenés nada, a mí no me vengan con llenarse la boca de república, república y democracia, primero la gente necesita comer, primero la gente necesita pagar el alquiler, primero la gente necesita tener salud, primero la gente necesita poder tener para el ómnibus, para poder ir a trabajar, primero la gente necesita disfrutar de su esparcimiento, de su tiempo de ocio, necesita tener una familia, disfrutar de sus hijos, y eso es materia, todos necesitamos materia, una base material, para después poder pensar en otras cosas, por ejemplo, como yo pude crear una base material, después me pude preocupar de pensar en lo político, de pensar en cambiar el Uruguay, de ver tantas injusticias en el país, de ver las cosas tan mal, y que solamente han empeorado, nada ha mejorado, y si las cosas han mejorado, son ridículamente poco importantes, al lado de todo lo que ha empeorado, o sea, si la casa se te está prendiendo fuego, no voy a estar contento, porque la pasta de dientes está bien colocada sobre la mesa, entonces me pude abocar a pensar en política, después de tener mi casa, de tener mi auto, de tener asegurada mi comida, de tener asegurado un baño de agua caliente, y dije, bueno, a ver, quiero ayudar, quiero ayudar a mi país, quiero hacer algo, porque yo quiero, yo amo a este país, y definitivamente creo que este es el mejor país del mundo, y no puedo ver cómo se viene abajo, de esta forma calamitosa, bueno, ¿qué hago? ¿dónde me pongo? bueno, hay que trabajar en política, vos para transformar la realidad, yo no creo, como algunos creen, que se arregla la sociedad, desde una ONG, desde, juntando firmas para una cosa, con democracia directa no podés cambiar el país, y yo te puedo decir con propiedad, que está hecha la democracia directa en este país, te ponen todas las condiciones para que nunca triunfe, hay que reformarla, para que de verdad tenga sentido, y de verdad se pueda cambiar algo desde el pueblo, no desde los partidos políticos, o desde los gremios, desde el PIT-CMT, no, no, desde el pueblo, que el pueblo pueda cambiar, hoy no está hecho, es mentira, hoy está hecho para que las iniciativas ciudadanas fracasen, y que el poder político haga lo que quiera con nosotros, entonces, hay que meterse en política, hay que embarrarse, no te gusta el barro que hay hoy, te tenés que meter en el barro, y tenés que cambiarlo desde adentro, no creo en otra alternativa, salvo los que creen que metiendo las botas militares, las botas militares pueden cambiar, de fondo no vas a cambiar nada, podés empeorarlo, de fondo, para cambiar de fondo un país, tiene que ser a través de medidas democráticas, transformación democrática, porque a través de la democracia hubo esta descomposición, no nos olvidemos de eso, democráticamente se descompuso lo que se descompuso, por lo tanto, democráticamente se puede dar vuelta, y se puede, todavía hay alguna oportunidad para darlo vuelta, y hacer crecer el Uruguay, pero siempre a través del trabajo democrático, permítanme tomar un matecito, como les dije, cuando llegué a la conclusión de que tenía que meterme en política, le pregunté a un par de periodistas, que eran los periodistas que yo tenía alcance, alcance por teléfono, como mi padre había sido wilsonista, por lo tanto votaba el partido nacional, hasta que se murió Wilson, después que se murió Wilson, se acabó el partido nacional para mi familia, le pregunté a mi padre, opa, disculpen, pero bueno, son los problemas de no tener, un equipo profesional, y bueno, apoyarlo donde puedo, el celular, disculpenme, espero que no vuelva a pasar, le pregunté a estos periodistas, bueno, a ver, dentro del partido nacional, ¿hay alguna agrupación honesta, gente de bien, gente confiable, un lugar que vos me digas, puedo meterme tranquilo, a trabajar, a militar, con gente que valga la pena, los dos periodistas, a ver, sé los nombres, y ellos seguramente recuerdan, pero no los quiero decir, porque capaz que ellos no quieren, que los diga, pero son dos periodistas muy conocidos, los dos me dijeron, no conozco ninguna agrupación así, bueno, bien, pasó el tiempo, y aparece, por supuesto que el frente amplio nunca fue una opción, la izquierda uruguaya, la izquierda uruguaya, para mí nunca fue una opción, si bien yo tengo una sensibilidad de izquierda, porque a mí sí me importan los otros, porque a mí sí me importa un país para todos, y no para algunos, yo no trabajo para una corporación, a mí no me interesa una corporación política, ni una corporación eclesiástica, ni una corporación de intereses económicos, empresariales, de lo que sea, no, yo no trabajo para ninguna corporación, ni siquiera para un partido, y nunca me va a interesar una corporación, yo no trabajo nunca, y aunque mañana esté en un partido, porque no me quede otra, yo nunca voy a trabajar para una corporación, de ningún tipo, no trabajo para un grupo, yo trabajo para el país, a mí me importa el país, me importa que haya la posibilidad de que en este Uruguay, todos sean felices, y acercarme a todos, tú me podés decir, bueno, eso es una utopía, está bien, caminaré hacia esa utopía, que todos sean felices, después, pensemos y hablemos de cómo llegar a eso, pero vamos paso a paso, les cuento, los últimos años a nivel de política, después apareció Washington Abdala, yo un día estaba, estaba en casa, y miro a Washington, creo que fue en el programa, esta boca es mía, creo, este, donde él era panelista, y él invita a la gente a sumarse, a su grupo, dentro del partido Colorado, yo, de chico, en los Titanes, había, mis hijos siempre tuvieron una casita en los Titanes, y la siguen teniendo, y de chico, un vecino, me había llevado ya a la casa del partido Colorado, y bueno, fui como gurí, fue la única casa que había ido, alguna casa partidaria, no me llamó la atención, era muy chico también, no sé qué edad tendría, 18 años, en ese entorno, 18 años, más o menos, 19 años, nada, estuve, algunas veces fui a algunas reuniones, y me fui, no, no entendía nada, no era para mí, listo, ahora de grande, como les digo, como yo tenía ese deseo de ingresar, de hacer algo, de meterme en política, les repito, para mí la izquierda uruguaya, no es alternativa, a mí, el marxismo, todo lo que mire hacia la Unión Soviética, todo lo que mire hacia Cuba, todo lo que mire hacia Venezuela, no es para mí, lejos de mí, a Podemos en España, lejos, pero lejísimo, de mí, tengo el peor de los conceptos, el peor de los conceptos, bien, fui a, a la reunión de, de Washington Abdala, me sorprendió el ver que, ver y sentir que yo era el único que había, se había sumado nuevo, como soy de apoyar a la gente, y siempre estoy apoyando a todo el mundo, siempre me ha resultado difícil que me apoyen a mí, pero yo siempre he sido de apoyar a la gente, y rápidamente, hasta hice un video, escúchenlo a Washington, porque me pareció un tipo de bien, viste, vos te acercás a Washington, y es muy coloquial, es agradable, pero la verdad, nos dejó tirados, a los días nos dejó tirados, porque no sé si no encontró financiación, no hablamos de ninguna idea, política, nada, este, yo creo que forma parte de la política de antes, ¿no? Se necesita plata, se necesita plata, se necesita plata, para juntar votos, y bueno, no se consiguió la plata, no tenía los votos, y nada, se vino, desapareció, por lo menos a mí, yo no sentí ninguna explicación de él, se fue, nos dejó, sin decir nada, por lo menos, les digo, se habrá comunicado telefónicamente con alguien, yo no me enteré de nada, bien, los muchachos, terminaron formando, un grupo que se llamó, Izquierda Ballista, y fue algo que a mí me cambió la vida, me cambió la vida política, me cambió, porque me enseñaron, en el grupo Izquierda Ballista, a mí me dieron las bases, de lo que pienso hoy políticamente, nadie me había enseñado el ballismo, ahí entendí, por qué se ocultan tantas cosas, ¿no? empezás a entender, por qué tantas cosas importantes, de nuestra historia se ocultan, la historia del ballismo, es una historia increíble, José Valliordóñez, era un hombre fuera de serie, que si fuera de Estados Unidos, tendríamos series, películas, homenajes permanentes, pero como es de Uruguay, y en Uruguay nadie es nadie, un tipo como José Valliordóñez, es una estatua, que nadie le da pelota, que está en la plaza primero de mayo, el gran hombre mirando el palacio legislativo, es increíble, José Valliordóñez fue increíble, transformó el Uruguay, creó el Uruguay moderno, creó el ADN del uruguayo, hoy el uruguayo, vote lo que vote, el uruguayo es ballista, esto es muy gracioso, cuando vos estudiás la historia del país, y yo invito a todos, que estudien, que lean, no me hagan caso, lean, entendés por qué el uruguayo es como es, este país lo transformó para siempre, Valliordóñez, y les digo, hoy por hoy, la gente puede votar a cualquiera, pero en el fondo, el uruguayo es ballista, salvo mínimas excepciones, salvo un porcentaje mínimo, el uruguayo es ballista, para hablar claro y pronto, la izquierda del Uruguay, es fuertemente ballista, el ala, más de izquierda, de los partidos tradicionales, de blancos y colorados, el ala fuerte, vamos a llamarle ballista, del partido colorado, y wilsonista, aunque se pone, aunque en realidad usan esos nombres, pero no son nada de ellos, no, pero, o sea, no representan los ideales, pero vamos a ponerle así, entre comillas, los ballistas, del partido colorado, y los wilsonistas, del partido nacional, más todo el ballismo que hay, dentro del, dentro del esquíado uruguayo, te das cuenta que son la inmensa mayoría del país, este país es ballista, entonces, como les decía, este grupo izquierda ballista fue fabuloso, con gente, que voy a querer siempre, y voy a respetar siempre, porque me enseñaron, llegó un punto que me di cuenta que, la gente era maravillosa, pero no íbamos a poder cambiar nada, no había fuerza, porque un grupo muy pequeño, muy débil, y no había forma de cambiar la realidad, me fui, no sé si por esas épocas, me hace, y tuve una primera charla, no, en realidad primera charla, no, la única charla, con un secretario de Mieres, ya en aquel momento, más o menos, año más, año menos, pero le mandé un, un mail, a Pablo Mieres, y me terminé reuniendo, con el secretario de Pablo Mieres, y yo le decía, que el partido, como yo sentía, que en el partido colorado, no había nada, para transformar la realidad, dije, bueno, partido independiente, es un partido chico, en construcción, con esta cierta centro izquierda, que se preocupa por el otro, podemos hacer algo grande, pero yo ya no creía en Pablo Mieres, no creía, porque por lo menos, me parecía un hombre, que no era capaz de liderar, nada importante, entonces, con todo el respeto, o sea, pero me parece que no es capaz, ni lo pensaba ayer, ni lo pienso hoy, no es capaz de liderar, liderar nada importante, entonces, le dije al secretario, mira, yo me sumo, pero Pablo no puede seguir siendo, la cabeza del partido, tiene que ser otro, puedo ser yo, o puede ser otro, pero tiene que ser otro, la persona que lidere el partido, bueno, hablé bárbaro con el secretario, pero nunca más me llamaron, al tiempo, a los días, me invita gente, de otro grupo, del partido colorado, que se llama, sobre todo, ballista, y me invitan a incorporarme, lo mismo, gente maravillosa, divina, de hecho, algunos fue, a mi casamiento, como también, de izquierda ballista, los invité a mi casamiento, sencillo, que hice, ya había empezado, la caída económica, porque en los últimos años, como se cayó el país, también se cayó mi economía, y también lo mismo, la gente, sobre todo ballista, gente preciosa, pero al tiempo, no sé, al año, ni medio, sentí, que no, no había forma, de cambiar la realidad, y yo soy un tipo, que está para cambiar el Uruguay, yo no estoy, para acomodarme, en un cargo, a mí no me interesa, nada, nada, me interesa, acomodarme, en un cargo, nada, a mí, lo único, que me calienta, las tripas, es transformar, el Uruguay, el Uruguay, hay que transformarlo, el Uruguay, hoy, es un proyecto, que fracasó, a todo nivel, hay que tomar las cartas, barajar, y dar de vuelta, todo, hay que realizarlo, todo, todo, hay que realizarlo, porque fracasó, el modelo fracasó, es un país, que lo único, que hace, es expulsar a la gente, solamente, genera empleados públicos, solamente, genera fracasados, gente, que fracasamos, y gente, que nos terminamos, yendo del país, y que el único objetivo, es irse, el único objetivo, es la única que te queda, por eso, les digo, que hoy, el Uruguay, es un proyecto, que fracasó, no que va a fracasar, ya fracasó, y yo vengo, a transformar, el Uruguay, no sé si podré, eso va a depender, de la gente, si me apoya, o no me apoya, pero yo voy a decir, clarito, y siempre les voy a decir, clarito, las cosas, yo creo que el Uruguay, hay que transformarlo, y todos los que quieran, abrazarse, al Uruguay, de siempre, son los que están, empujando, al fracaso, los que están, agrandando, la bola de fracaso, y los que, los que están, hundiendo este país, en el lodo, si no empezamos, a cambiar, a cambiar las ideas, y a ver los ejemplos, de los países de éxito, a todo nivel, en todas las, en todas las áreas, en todos los aspectos, va a ser imposible, a rescatar el Uruguay, y por el grado, de descomposición, ya nos queda, muy poco tiempo, en el 85, teníamos todavía, mucho para descomponer, en el 2000, estaba la cosa brava, ya estaba, la cosa brava, pero después, de estos tres gobiernos, del Frente Amplio, se terminó, de pudrir todo, pero el Frente Amplio, pudo hacer todo, lo que pudo hacer, gracias, a que había una base, para hacerlo, porque si no, hubiera sido imposible, si no hubiera habido, una historia atrás, que permitiera, que llegara, al Frente Amplio, por ejemplo, sin ir más lejos, yo considero, que todos, todos los desastres, que pasaron en Uruguay, pasaron por el debilitamiento, después de haber estudiado historia, pasaron por el debilitamiento, del vallismo, si no se hubiera debilitado, el vallismo, si el país hubiera seguido, como lo era, en la primera mitad, del siglo XX, o sea, hasta 1950, si hubiera seguido, sano, el Uruguay, y no se hubiera, empezado a descomponer, desde lo público, desde el Estado, a meter gente, y a, te cambio un puesto, por un voto, toda la corrupción, que empezó, por la política, si hubiéramos seguido, como la, la ética, la honestidad, la moral, lo que había, gobernado, en la primera mitad, del siglo XX, si hubiéramos seguido, este país sería, escandinavia, porque es cierto, que no todos, estaban bien, pero podríamos, haber llegado, a que todos, hubieran estado bien, porque, teníamos un camino, de éxito, el problema, es que el vallismo, que fue, el que, transformó el país, en esa primera, en la primera mitad, del siglo, se empezó a corromper, se empezó a corromper, se empezó a corromper, y empezaron, todos los problemas, los problemas de Gita, los problemas, laborales, los problemas económicos, que terminaron, generando el descontento, la guerrilla, la guerrilla, Tupamara, todo lo que se armó, después, el golpe de Estado, todo lo que pasó, yo estoy convencido, que fue por el debilitamiento, el debilitamiento, del vallismo, entonces, como les decía, el Frente Amplio, pudo hacer, lo que pudo hacer, porque había una historia, debajo, y después, pudieron hacer, lo que quisieron, e hicieron esto, y además, una sociedad, que no tiene, una guía ética, que no tiene, una guía moral, que no tiene valores, porque perdimos los valores, lo que importa, es la plata, y el salvarme yo, el salvarme yo, entonces, cuando todos, se están preocupando, por el salvarme yo, vos le tiras unos manguitos, a una persona, le metes, a ver, te pongo un ejemplo, vos me venís, a pedir trabajo, y yo tengo un cargo, en un ente, y le digo, mira, no te puedo meter, pero, créate un trabajo, créate una empresa, de jardinería, y yo después, contrato tus servicios, como jardinero, entonces, no te hago empleado público, pero por atrás, te doy trabajo, tercerizado, vos create una empresa privada, y así todo, create una empresa, para reparar calles, reparar veredas, metemos cuadrillas, de gente a reparar, que abran un pozo, tapen el pozo, levanten el pozo, tapen el pozo, y ahí te tengo laburando, haciendo cualquier cosa, y pagando, y pagando, y pagando, esos son votos, bueno, el Frente Amplio, ha metido plata, es mucha gente, de muy diferentes formas, entonces, hoy tenemos, muchísima gente, que vota con el bolsillo, muchísima gente, y a mí me da gracia, gente de, los partidos, fundacionales, que creen que, seguro, del Frente Amplio, pierde, les digo, no tienen idea, va a ser una lucha, tremenda, porque hay mucha gente, primero, hay fanáticos, siguen habiendo fanáticos, gente que tiene el balde, puesto, y sea lo que sea, siguen votando, el Frente Amplio, y pueden encontrar, bolsos de guita, y van a seguir votando, el Frente Amplio, porque, se llenaron de odio, hacia los partidos, fundacionales, se llenaron de resentimiento, y no pueden votar, otra cosa, entonces, van a seguir votando, siempre al Frente Amplio, y después, hay una masa inmensa, de gente, que recibieron algo, que recibieron algo, y entonces, los van a seguir votando, y hasta que el fuego, no les llegue a la cama, los van a seguir votando, entonces, y como les digo, el Frente Amplio, pudo llegar, porque había una base, que le permitió llegar, pero después, estando adentro, llegando al poder, no hubo oposición, no hubo gente, con huevos, con coraje, con ideas claras, con ideología, capaces de ponerse enfrente, y con honestidad, con ética, con gallardía, con patriotismo, defender al país, y a los uruguayos, no hay oposición, lamentablemente, entonces, ha pasado lo que ha pasado, y muchísima gente se pregunta, la gente más independiente, se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué hacemos, Nicolás? ¿A quién votamos? Yo estoy igual que ustedes, yo estoy igual que ustedes, volvemos a mi historia política, al tiempo, como les decía, me terminó pasando lo mismo que con Izquierda Ballista, y me fui de este grupo, sobre todo ballista, con mucho cariño, con mucho aprecio, los sigo queriendo, los sigo apreciando, respetando, sigo en contacto con todos ellos, pero yo necesito cambiar el país, y no puedo perder el tiempo, y eso es lo que me interesa, eso es lo que me quita el sueño, cambiar el país, ¿qué hice? Bueno, empecé a pensar, ¿qué partidos hay? Si dentro del Partido Colorado, yo me fui de los pequeños sectores de izquierda, digamos, que había, ¿qué me quedaba? a la derecha del Partido Colorado, no iba a ir, bien, el Partido Blanco, nunca fue una opción, mientras haya estas personas, no, no es una opción, a mí un querido amigo, hace poco me vino a invitar, Diego Burguenio, lo quiero mucho, Diego Burguenio, los tupamaros mataron al padre, empando, y le digo, Diego, con vos a cualquier lado, el problema que, yo no puedo estar en la foto de familia, hoy del Partido Nacional, yo con esa gente, yo con las caras más visibles del Partido, y por más que yo conozco muchísima gente de abajo del Partido Nacional, a ver, conozco hasta, tengo una gran voluntaria de la lucha contra la bancarización obligatoria, María Luisa Conde, de Ciudad del Plata, una mujer maravillosa, que ha hecho hasta videos para nosotros, y si no me equivoco, es suplente de un diputado del Partido Nacional, y bueno, es una mujer increíble, increíble, y hay mucha gente del Partido Nacional, que no se lo ve, no sale en las tapas de los diarios, y son gente maravillosa, y gente en el interior, ni les digo, tenemos una cantidad brutal de gente del Partido Nacional, pero no es ese mi problema, no es esa gente del Partido Nacional, mi problema del Partido Nacional, son las caras más representativas, más fuertes, y los que cortan el bacalao, y yo con esa gente no tengo nada que hacer. Después, los partidos chicos, Vega para mí no es un referente, con todo respeto, no es un referente Vega, Unidad Popular, Unidad Popular para mí es un brazo del Frente Amplio, cuando se necesita, están los votos de Unidad Popular para apoyar al Frente Amplio, el partido de la gente, Novik, es Tabaré Vázquez, así que, no quiero saber de nada, ¿qué más hay? Bueno, y ahí se termina. Pensé en crear un partido nuevo, tenía todo mi deseo de crear un partido nuevo, y le fui a decir a la gente que, las pocos con huevos, los pocos valientes, que han demostrado su valentía públicamente, le fui a pedir que nos uniéramos para crear un partido nuevo. Fui a hablar con Gustavo Salle, por supuesto, fui a hablar con Enrique Viana, por supuesto, y los dos me dijeron que no. No, 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 pero no por mí, simplemente como que no, no tenían interés de armar un partido político, que era muy difícil, que se necesitaba dinero, que se necesitaba mucha gente, que era, prácticamente era imposible. Fue una gran decepción, porque para mí, ellos representan una referencia fundamental. Después fui a hablar con Oenir Sartú, que lo respeto muchísimo, lo aprecio, lo valoro, todo lo que él defiende, lo que yo conozco que él defiende, yo lo defiendo todo. Entonces digo, estamos muy alineados, fui a decirle lo mismo, Oenir, vamos a hacer un partido político nuevo, y me dijo que no. También, con sus buenos motivos, con sus buenas razones, es muy difícil que ponga pan. Tampoco tuve, bueno, una instancia de, a ver, busquemos la forma. No, no, me dijeron que no, punto. Es muy importante que ustedes sepan también, yo con quien hablé. Y después fui a hablar con Lorena Lavecchia, representante de los trabajadores del Banco República. Fui a EBU, porque me parece una mujer con unos ovarios increíbles, y falta gente, faltan valientes en Uruguay, y cuando me encontré con una persona así, yo la quiero siempre, junto a mí, y yo estar junto a ella. Esa es la gente con la que yo quiero trabajar. Este, seguramente Lorena esté más a la izquierda que yo, pero no me importó, porque mientras ella haya una búsqueda, por un país para todos, un camino ético, un camino contra la corrupción, que ella ha demostrado, estar contra la corrupción, y se ha enfrentado al grande, se ha enfrentado a Tabaré Vázquez, es de las mías. Sin preguntarle qué votaba, le fui a decir, hagamos un partido político juntos. No me dijo nada, pero claramente el nada es un no, con buenos modales. Y el último que tenía, en el que yo confiaba, era mi compañero de lucha contra la bancarización obligatoria, que es el señor Martín Terra, con el que damos todas las charlas en el interior, no solamente las charlas, es un hombre que está trabajando los siete días de la semana, por la libertad de todos ustedes. Es el señor Martín Terra, a quien admiro profundamente, una persona con un... un hombre de arrocha, con un don de gente fuera de serie, y una capacidad de trabajo que sobrepasa todo lo conocido. Y le fui a decir, por supuesto, Martín Terra, señor Martín Terra, hagamos un partido político juntos, y también me dijo que no. reconozco que Martín nunca le interesó los partidos políticos. O sea, él le interesó esta lucha porque siente que es un abuso total donde se nos ha metido con la bancarización obligatoria, pero él nunca mostró interés por el trabajo político partidario. Entonces, tampoco me llamó la atención, pero ahí me quedé sin personas, sin referentes, sin personas, porque todos los que dicen desde las redes sociales y me preguntan todo el tiempo, júntense todos los antiglobalistas, júntense todos los que luchan contra la corrupción. Muchachos. A ver, yo he aprendido mucho en estos meses de lucha mismo, de lucha política, aunque no sea política partidaria, es lucha política esta lucha contra la bancarización obligatoria. La gente que de verdad es capaz de hacer algo en el mundo real, que mueve el culito para hacer algo, es un puñado en todo el país, pero un puñado de esos. La gente que son capaces de meterse en política son contados con los dedos de las manos. Y de eso, la gente que de verdad le importa el país y no su propio su propio bolsillo, es muy difícil, muchachos. Es muy difícil. Es muy difícil. Créanme. Es muy difícil. No conseguí a nadie. Porque no seas un partido político con Doña María que le digo, para cerrar el almacén y vamos a trabajar en hacer un partido político. Necesitas gente sólida, gente que tenga mucho conocimiento y referentes. Después gente para empujar, puede ser que hayan muchos en todo el país. Pero vos precisás, como yo siempre digo, puntas de lanza, cabezas. ¿No? Bueno, no las conseguí. Y de lo que hay yo no confío. A mí no me gusta nada de lo que hay hoy en el sistema político. Cuando todos me dijeron que no, igual fui a la corte electoral a averiguar lo que había que hacer para generar un partido político nuevo. Y para generar un partido político me desayuné. Primero quiero decir algo básico que es muy importante. En otros países yo podría presentarme para diputado, para que la gente me vote como diputado sin necesidad de formar un partido político. Yo podría presentarme para que la gente me vote. En Uruguay la democracia no es de personas. La democracia es de partidos. Son de partidos. Los que se pueden presentar son los partidos políticos. Por eso cuando alguien deja una banca, perdón, cuando alguien abandona un partido yo estoy convencido que debería dejar la banca. Porque en el sistema actual tú llegaste a esa banca a través de un partido. a ti no te votaron como clavel del aire. En otros países se puede. Acá no. Por eso el sistema en Uruguay está para favorecer a los mismos de siempre. A las grandes estructuras. Voy a hacer un corte porque me está llegando al tope y voy a hacer ahora sigo con el video. Listo. Porque se ve que a los 45 minutos el video se tiene que cortar. El celular no lo soporta. Como les decía el sistema está hecho para digamos cuidar a los partidos actuales y para generar un partido nuevo tú precisas muchos recursos. Sacale el tema plata que la precisás pero vos necesitas mucha gente porque tú necesitas abrir listas escuchen esto en todos los departamentos listas con gente en todos los departamentos. eso significa que vos necesitas un infierno de personas necesitas cientos de personas que te apoyen que te sigan es muy difícil repito en un país donde la mayoría no quiere hacer nada solamente quieren criticar en las redes sociales pero a la hora de hacer no hacemos por eso no hemos conseguido las firmas contra la bancarización obligatoria porque si no hay un partido político que mueva si no hay un gremio PIT-CNT fuertemente que mueva a la gente no las conseguís las firmas no las conseguís lamentablemente nosotros vamos a dar la lucha hasta el último día vamos a dar la lucha por conseguir las firmas contra la bancarización obligatoria pero yo no puedo ponerle un revólver en la cabeza a la gente para que vaya que se mueva a firmar entonces si la gente recibe el video recibe el mensaje como ya lo ha recibido y no hace nada y después cambia y se quede miran miran los mensajes como un contenido más de entretenimiento y después ponen el cable o ponen Netflix o se ponen a ver el noticiero de las 8 y no les importa nada bueno el dolor ya los despertará cuando el fuego les llegue a la cama no entienden lo que es el totalitarismo no entienden lo que es el recorte de sus libertades bueno ya lo van a entender con dolor ya lo van a entender como muchos lo están entendiendo cuando vayan a sacarlo plata y ya no puedan sacarla porque ya hay un corralito de hecho hoy porque yo quería sacar tu plata y muchísimas veces no la podés sacar tu guita no la podés sacar y te cobran por todo y va a ser cada vez peor pero bueno ¿qué podés hacer si la gente es ponele vos el adjetivo yo no puedo hacer nada yo solamente lo que puedo es alertar a la gente si la gente no quiere perfecto sigan entonces como están como les decía antes quise formar un partido político me di cuenta que precisás un disparate de gente saquemos los recursos económicos que también los precisás porque todo es plata necesitas gente muchísima gente que por supuesto no la tengo porque si vos me decís hoy ¿puedo mandar dos personas a levantar firmas acá a la plaza de los bomberos en 18 de julio en el centro de Montevideo? no no tengo dos personas para mandar a ningún lado entonces no tenés poder sobre nada nadie te sigue no tengo gente que pone me gusta y comparte videos pero no tengo gente que se movilice que pueda dar horas de su tiempo porque yo se lo digo no 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 bien por eso les digo que el sistema político creado hoy en Uruguay está hecho para favorecer a los partidos políticos y a los partidos políticos grandes por ejemplo les voy a por un ejemplo los votos del PERI en las últimas elecciones que no llegó a tener un diputado terminaron sirviendo al frente amplio para que el frente amplio tuviera mayoría parlamentaria se dan cuenta lo perverso que es el sistema como el PERI como César Vega no pudo conseguir ese lugar de diputados este sistema perverso que tenemos hoy que hay que reformarlo por supuesto terminaron sirviéndole al frente amplio sumándole al frente amplio para que el frente amplio pudiera tener mayoría parlamentaria por eso el tema de los partidos chicos en Uruguay es un verdadero problema y muchas veces terminan jugando en contra a intereses de personas como yo por ejemplo que quiera una oposición al frente amplio bueno si vos querés una oposición al frente amplio si vos votás a un partido chico tenés gran posibilidad de que pase eso de que termines votando a los que menos querés votar el sistema es perverso es absolutamente perverso pero que pasa si no entras para cambiarlo nada va a pasar y yo quiero entrar para cambiarlo no me quedaba otra digo lo pensé digo no te queda otra Nicolás de entrar a un partido ya establecido y que tenga cierto tamaño mínimo y empecé a pensar de vuelta como en el pasado en el partido independiente que por lo menos no servirá para mucho dije en ese momento pero no es una vergüenza bueno además yo tengo una persona amiga Ofelia Aguilespi gran mujer gran persona del partido independiente con el que hablamos mucho este tema y la verdad me fue convenciendo me fue convenciendo y terminé en una charla prácticamente para sellar las cosas en el anexo del palacio legislativo fui a hablar con el diputado de Canelones Radío por supuesto diputado del partido independiente muy bien sin problema con él y el diputado me dice en la charla algo que él creía seguramente que este que iba a ser azúcar para mis oídos y terminó siendo todo lo contrario me terminó diciendo y eso le pasó hace unas semanas un puñado de semanas no sé yo soy un desastre para los tiempos ocho semanas no sé me terminó diciendo que estaba por ingresar al partido Amado y Valenti y ahí fue cuando se me empezó a caer todo el castillo en Alpes porque de vuelta sentí que toda mi idea se deshacía porque empecé a entender lo que empezó a entender mucha gente que se estaba construyendo y es lo que creo es lo que creo no tengo nada firmado es lo que creo y lo cree mucha gente que el partido independiente se está transformando en un frente amplio chico para apoyar al frente amplio y volver a tener mayoría parlamentaria y yo soy verdadera oposición al frente amplio y no estoy por un puesto me cago en un puesto a mí me importa transformar el país y estoy en las antípodas del frente amplio y no hay lugar para débiles no hay lugar para tibios con mucho dolor le tuve que decir Ofelia mira Ofelia esto se transformó en algo que yo no esperaba muchas gracias pero no voy a formar parte no voy a ser parte de este que es para mí un frente amplio chico tampoco han dado muchas señales de ser oposición con los votos que han dado así que bueno todo terminó sumando para de vuelta por segunda vez que me acerqué a ellos por segunda vez que se termine cerrando ese camino que termine clausurándose ese camino de trabajar juntos volvemos de vuelta al punto cero no tengo gente importante con la que hacer un partido político nuevo hacer un partido político nuevo es un huevo dificilísimo yo no sé ustedes pero yo soy un laburante que apenas pago mis gastos yo estoy en un momento económico que estoy agarrado del pretil gracias a Dios pago las cuentas pero no más que eso nunca después que empecé a laburar nunca estuve tan mal como estoy hoy entonces no me sobra nada no me sobra ni siquiera no puedo ponerle nafta al auto para ir a dar una charla a San José contra la bancarización obligatoria no puedo si no me pagan la nafta y no me pagan los peajes no puedo ir ni ahí ni a ningún lado porque primero tenemos que comer y tiene que comer mi familia y tenemos que vestirnos etcétera etcétera con lo ridículamente caro que es todo en Uruguay ridículamente caro este país está hecho para cagar a los uruguayos y ningún político habla de esto claro cuando ganas 300 400 palos por mes capaz que un poquito te olvidás de lo que sufre la gente y básicamente están para sacarnos plata para pagar para pagar todo el acomodo y toda la joda y todo el saqueo como les digo estoy en punto cero no estoy comprometido con nadie soy absolutamente independiente no sé qué va a ser de mí y de mi familia en los próximos años porque estamos en una situación muy débil económicamente me imagino que si gana de vuelta el Frente Amplio voy a tener que pensar seriamente en irme del país por dos razones fundamentales primero porque siento que mi economía como todo comerciante chico se va al muere porque se han preocupado solamente de favorecer al más grande y a los chicos nos han matado entonces siento que ya desde el gobierno desde la intendencia nos vienen matando siento que ya no hay lugar para mí y no puedo pagar más ya no voy a tener calidad de vida y al mismo tiempo voy a entender que el pueblo uruguayo quiere más Frente Amplio y si el pueblo uruguayo quiere más Frente Amplio yo ya no voy a querer más al pueblo uruguayo porque no tengo más nada que hacer si la mayoría del país sigue pensando que esta gente debe seguir gobernando mi país si el pueblo uruguayo sigue pensando eso yo no quiero saber más nada que habrá que votar no lo sé yo lo que puedo decir es por mí hablar por mí yo de lo que hay yo no creo en nadie yo creo que está lleno de antipatriotas de traidores a la patria si fuera por mí al paredón por traidores a la patria porque ellos han convertido este país ellos estoy hablando de el sistema político el sistema político una inmensa cantidad de legisladores han llevado este país a la ruina históricamente por lo menos desde el 85 para acá no voy a esperar que los militares hagan este país los militares tienen que hacer su trabajo los demócratas los políticos tienen que transformar el Uruguay para el bien de los uruguayos pero no han pensado en el bien de los uruguayos han pensado en el bien de ellos y de su gente y de su grupo y de sus votantes y de su corporación política no en el bien del pueblo uruguayo porque vivir en Uruguay se ha transformado cada vez más en una odisea no sé dónde voy a estar ahora yo soy transparente soy clarito yo quiero el bien y quiero el bien para todos quiero un país para todos no un país para unos pocos y eso quiero dejarlo bien claro y sentía que tenía que decir todo lo que dije en este video para poder seguir adelante respondiendo muchas otras cosas pero tenía que decirles por los pasos que había dado que yo realmente había tratado de hacer el bien de entrar en un partido político no encontré un lugar fuerte y sano dentro de un partido político tampoco encontré gente como para hacer un nuevo partido político y ahora estoy viendo qué se puede hacer para sacar a los que hay y poner una fuerza transformadora para cambiar el país ¿dónde está esa fuerza? no lo sé no lo sé solo sé lo que sé y lo sé se los he dicho ahora es fundamental que ustedes también cambien el chip y empiecen a exigir más muchísimo más de los políticos de su país muchísimo más si ustedes solamente levantan banderitas como ovejitas este país va a seguir siendo lo que es un pobre paisito hoy una republiqueta bananera tenemos que transformarnos en ciudadanos que exigimos que somos capaces de ir al mundo real y exigir muchísimo más ir a la calle cuando sea necesario ir a trabajar a juntar firmas a moverse porque desde una red social desde facebook desde whatsapp no se cambia el mundo real no se cambia el mundo real poniendo me gusta o poniendo comentarios o compartiendo un video se cambia haciendo algo real y si no entendemos que llegamos a este punto por una descomposición de todo el sistema político que ha sido cómplice para llegar a este punto no entendimos nada gracias por escucharme que tengan buenos días no entendimos nada no entendimos nada no entendimos nada no entendimos nada no entendimos nada